hola amigos de youtube como andan yo soy Ale Paddle y hoy les traigo un vídeo con un unboxing digamos como dicen todos que sería abrir un paquete les voy a contar cómo me llegó esto a mi casa y qué es ahora cuando lo abramos yo la verdad todavía no lo abrí sé lo que es y les voy a contar un poco cómo es que llevo esto acá tengo unas calcos de quién me lo mandó un día me llega un mail con letras chinas que realmente directamente no lo leí lo borré pensando que era spam después a la noche hablando con Noé de Soublas Garage me dice che Ale te llegó un vídeo un mail con letras chinas de alguien que quería mandarte unos productos para que hagas la revisión en tu canal y yo no me estás jodiendo fui corriendo a la papelera por suerte no lo había borrado y ahí lo encontré que era esto es una página llamada banggood.com si banggood no sé bang como parece disparo y good que bueno es una página china que vende miles de productos lo que se les ocurra y en este caso lo que es automotor también tiene que bueno la idea era que nos manden en este caso en manden a mí unos productos para hacer una review acá en el canal de los productos lo que me interesa que lo elija y bueno yo me puse a buscar digo que elijo que necesito más o menos que me puede llegar a servir y entonces filtré poniendo BMW 328 y 46 a ver qué cosas había la verdad que había varias cosas no es que había un montón pero había varias cosas y yo terminé eligiendo tres la primera yo voy poniendo las fotos para que vean la primera era un gancho de remolque de colores medio fantasmuchis pero de lo que había era lo que más me copaba después en la consola central posavasos lamentablemente venían tipo carbono mucho no me gustaban pero bueno lo pedí igual y el tercero que es este producto esos dos los dije porque no me llegaron el tema es así la verdad con esta gente de 10 que querés en dos minutos por mail hablando en castellano obviamente yo chino no sé en dos minutos me dijeron bueno listo no te das problema están muy bien los productos yo había elegido más había elegido ya que estamos pedimos había elegido una funda para el auto y no me acuerdo algo algo más que no me acuerdo de esos cinco productos que había elegido me dijeron te mandamos tres pasame los datos le pasé todos los datos dirección código postal país bien detallado todo y me dijeron mira el envío me está saliendo en dos por tu país que es espectacular para recibir cosas me dice mira no te lo puedo mandar todo junto te lo mando en dos bueno dale entonces mando este por un lado y los otros dos que deben estar viajando por el espacio en algún momento llegará haciendo el seguimiento yo que la verdad mucho no entiendo era la primera vez que me mandaban algo de afuera o que yo compraba algo de afuera en este caso me lo mandaron gratis fui haciendo el seguimiento y bueno parecía que ya habían llegado al país el tema cuando llega al país tiene que hacer toda una movida extraordinaria con la FIB con la aduana con miles de tramiteríos yo no sé si ustedes saben si alguno hizo algo tuve que ir a sacar la clave fiscal en persona la clave fiscal nivel 3 después entrar con la FIB hacer la declaración jurada del producto pagar un BEP todo eso y encima el horario para retirar era un horario laboral que a mí se me complica pedir entonces tuve que pedirle a la amada vieja que siempre está que vaya a buscarme el producto entonces tuve que firmar una autorización pedir el turno una movida gigante pero bueno el producto llegó y basta de hablar ahora se lo voy a mostrar en la descripción voy a dejar la descripción de este producto también si a alguno le interesa si tiene otro DM o la página para que puedan ver la cantidad de cosas que tiene vamos a mostrárselo como ven es un paquete largo pero finito vamos acá tiene bueno acá les indica que viene de China todas palabras China un par de cosas por ahí los certificados el correo y ahora se los voy a abrir disculpen la disculpen la desperolistidad vamos a probar esto y ahí sale ahí sale ustedes me dirán que se pidió este un sable una espada no a ver si alguno lo va sacando vamos a probarlo al revés esto esto como estaba denominado en la página es un spoiler un spoiler trasero un aleroncito un colita de pato llámenlo como más les guste si acá lo tienen esto va pegado en la tapa del baúl del auto y le da una terminación más piola más copada a lo que sería la el baúl si uno lo ve y tiene una colita es diferente de que caiga recto hay muchos autos que estos ya lo traen por ejemplo el Fluent GT lo trae así que bueno este viene pintado en realidad es como una goma dura plástico no sabría decirle pero no viene pintado color carrocería esto es un negro opaco yo me voy a contactar con Rana Costa que ustedes seguramente lo conocen un amigo de la casa a ver si esto lo podemos pintar color carrocería y ahí ya pegarlo esto viene con un pegamento 3M así que no hay que reforar la tapa del baúl nada es un pegamento 3M que está piola a lo sumo se reforzará con un poco más de pegamento y se colocará ahora seguramente le voy a mostrar presentado más o menos cómo queda la tapa del baúl pero nada que ver a cómo quedaría pintado y ya estará pegado definitivo así que bueno nada mi experiencia cuál es con esto la verdad agradecido a esta página que me lo mandó gratis de buena onda me contactó como también a otros chicos como a Sol Agaral y creo que Ramita también está pidiendo algo pero bueno es complicado nuestro país no tiene nada que ver la página ni nada es complicado pedir algo afuera el tramiterío pero bueno si uno más o menos está con el tema ese de la FIP de cómo hacerlo con la computadora no se va a volver loco y si tiene tiempo para buscarlo a la aduana mejor el correo te manda correos en dos oportunidades avisándome que el producto estaba ahí y al 14 no sé cuándo va a salir este video pero el 14 de enero ya está ya lo devolvían si no lo iba a retirar entonces nada son algunas cositas que en otros países esto llegaría directamente a mi casa estamos hablando que este producto sale 25 dólares en la página ¿si? 25 dólares bastante económico comparado a lo que se puede conseguir esto acá en Argentina o en alguna página creo por Mercado Libre lo vi 3.000 pesos 3.500 pesos esto nada más así que la verdad es económico pero es un poco engorroso todo eso sin más nada ahora vamos que le voy a mostrar más o menos cómo quedaría eso bueno lo puse ahí porque si lo pongo acá no tengo mano para firmar y se me patina lo único que noté esto va un poquito más abajo acá es que tiene un dedo más corto yo no sé si es así todos o este es un poquito más corto más o menos ahí y acá me tengo que fijar capaz que son así esto iría a ver ahí si se lo puedo mostrar un poco más esto va ahí ¿si? ahí sobresale un poco como tiene que ser y quedaría medio difícil la que estoy amandando a ver ahí si lo pueden ver un poco mejor esto queda algo algo así para que se vea una idea bueno se me está bailando para todo lado bueno nada esto va a ir obviamente pintado de color negro de carrocería y bueno nada ahí les quería mostrar más o menos obviamente cuando lo pintemos y lo instalemos ahí vamos a hacer mucho mejor las tomas así que bueno amigos los saludo acá no me voy de vuelta para arriba seguramente para cuando salga este video estoy yendo a correr o estoy corriendo no sé y bueno espero que les haya gustado si les interesa la página ya les dije les voy a dejar el link entren y sin más nada amigos les mando un cariño enorme los quiero y denle me gusta síganme todo lo que ya saben y si no no pasa nada nos vemos la próxima gracias y la gran fió